Si te consideras un viajero ecoturístico y te encanta estar en contacto con la naturaleza y aventurarte en caminatas ecológicas, viajes por ríos, travesías por bosques y selvas, próximamente la app Caquetá Aventurístico, que está desarrollando la empresa InfoCase, te ofrecerá una galería fotográfica con vista de 360 grados, de estos atractivos de Florencia, ciudad que busca posicionar la vida. Para posicionarse como la capital ecoturística colombiana, te invitamos a apoyar el desarrollo económico de esta hermosa región del país. Aventurístico, te acerca más a la naturaleza de lo que te imaginas.